Anoche, el primer mandatario de San Gil, Álvaro Josué, a Don Martínez, inauguró oficialmente las vías pavimentadas en el sector del barrio El Bosque. Un trabajo realizado gracias al Banco de Materiales. Vamos a darles un fuerte aplauso, señores, por favor, a todas las personalidades y autoridades que nos acompañan hoy. Se ha inaugurado oficialmente la calle tercera, la carrera tercera y la calle 19. Les pedimos el favor a los niños, a los padres, que no dejen subir del carro blanco hacia arriba, que van a hacer algunas quemas de pólvora. La Junta de Acción Comunal del barrio El Bosque, en coordinación con la Alcaldía de San Gil, realizó la inauguración de las calles pavimentadas en este sector gracias al proyecto del Banco de Materiales, evento donde se pudo contar con la presencia del señor alcalde de San Gil y el diputado de los santandereanos, Henry Hernández, además de la bendición del párroco del sector. Bueno, hoy continuando con este proyecto de pavimentación de las vías de San Gil, estamos haciendo entrega en el sector El Bosque de dos vías fundamentales. Yo creo que hacía 20 años se estaba esperando en la comunidad que llegara el pavimento a estas vías. Yo creo que queda ya el 90% de todo el sector del bosque totalmente pavimentado, con el esfuerzo de varias administraciones, hoy quisimos entregarle este gran regalo a toda la comunidad. Este recurso fue un banco de materiales, nosotros entregamos todos los materiales y la comunidad colocó la mano de obra. Realmente la inversión pudo estar alrededor de unos 50, 60 millones de pesos, son dos vías bastante grandes, anchas, y esto hizo que la comunidad colaborara y respondiera también para que se hicieran estas dos obras fundamentales. Esta obra que es una obra realizada gracias al concurso de la comunidad, gracias a que la comunidad participó, que la alcaldía participó, y que se pudo hacer realidad un sueño y una esperanza que tenía la población de este sector. Estamos celebrando la inauguración, por fin se nos dio ese hecho de ver estas dos vías pavimentadas, gracias a la gestión del señor alcalde, como de todo su gabinete, el consejo también, el señor Fabio Gil nos colaboró mucho en esto, en especial también a sus obreros, que hicieron todo el esfuerzo para sacar esta obra en mes y medio. También a la Junta Directiva, como es el encabeza del señor Carlos Infante, de su señora Fanny, y los demás integrantes de la directiva, de la Junta del Barrio, podemos ver culminado esta labor. Gracias a Dios, el barrio queda totalmente pavimentado sus vías, a la gran labor de los alcaldes que han trabajado con el presidente de la Junta, es un gran éxito, es decir, esta noche, esta inauguración de estas dos grandes vías que necesitaba el barrio, el bosque. En el mismo evento y con el apoyo de la Policía Nacional, se celebró la fiesta de Navidad para los niños del barrio El Bosque y sectores vecinos. Esto, como una gran tradición que el líder del sector, Carlos Julio Infante, lleva junto con la comunidad de su barrio desde hace ya 14 años. Acá, se realizó una gran fiesta con música y regalos para todos los niños. Quiero decirles que el barrio está muy contento con nuestro alcalde por esta gran obra, y gracias también al diputado Henry Hernández Hernández, que ha sido un gestor para este barrio y ha aportado unos regalos para la fiesta de los niños. Gracias a ellos, como ustedes ven, se hace la inauguración y la fiesta de los niños de Navidad.